Y siempre acompañado de su acordeón, Isidro Castro. No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza. Tú vives incrostada la fortuna, yo vivo encadenado a mi pobreza. Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, y podrás comprar hasta milagro. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. Prendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. El sol y la esperanza son eternos. El odio y el amor son compañeros. Tú pides presumir de mil amores, yo puedo presumir que fue el primero. Pondré mi corazón bajo mil llaves, para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagro. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. Prendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. Prendido a una esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. Decía, el rey Salomón, fíjate, decía, quítame tu porquería. Eso decía, eso decía, eso decía. Contra muchas cosas más. Sabio. Es grosería. Es que es grosería que estamos platicando y venga y atravesarnos. Su porquería, eso es más grosero. Es grosería con grosería. El rey Salomón decía, exiges pureza en la mujer. Y haz de cuenta que tratas de seguir el rastro de un ave en vuelo. O el transcurrir de un pez en el agua. O el arrastrarse de una serpiente entre las rocas. Nunca jamás. Imposible. Bueno, pero es que hubo y existen hasta la fecha culturas en las que es una exigencia. Guarden ciertas marcas, por ejemplo, de la primera noche. Que resulta absurdo, pero era gente muy metiche. ¿Cómo se llama el que escribió El Quijote? Miguel de Cervantes Saavedra. Tiene una serie de novelas ejemplares que le llamaban. En donde habla que parchaban los hímenes de las mujeres. En aquel tiempo, te imaginas. Creo que anterior todavía es la Celestina y también lo dice. Por allá anda. Que a eso se dedicaba. Sí. Ahora, si te hacen creer que eres el primero, pues qué afortunado. Porque si lo crees, te sacaste la lotería. ¿Cómo hay que creérsela? No, no hay que dudar. No es que no lo creas, sino que no lo pongas en duda. ¿Para qué? Te haces pelotas y nunca vas a tener una respuesta concreta. Claro. Lo bonito es cuando alguien decide estar contigo, ¿no? Continuar, ser tu compañero o compañera. Y pese a todo lo que haya ocurrido, es una nueva época. Ahora. Es un principio distinto. ¿Cómo le exiges a tu pareja si tú no has sido fiel a ese precepto? Empezando por ahí. Decía Álvaro Carrillo, como se lleva un lunar, ¿no? Todos podemos una mancha llevar. Y dice que... Pero tú estás bien manchada. No te manchas, Camaro. 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 Soy una mancha completa, ¿ya no? Una mancha coraza. Es cierto. Se te quiere también. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. De jóvenes, tiene uno una agilidad mental. Había un compañero nuestro que tenía una mancha. Notable. Un cambio de color definido en su rostro. Y... Pues entonces le decían el manchado, pero fue cambiando. Y después ya no era el manchado, era el Morris. ¿Por qué? Pues cambió de manchado a Morris, ¿ya? Bueno. Y entonces ya ni se notaba el apodo, ni hacía referencia a lo que se le veía. Todos lo veían. Qué raro se lo puso él. Oye, pero referente al comentario que hizo Tamaguchi. Todos podemos tener una mancha. Ojalá y que ese concepto se cambie, porque no se tiene que ver como una mancha lo que en el pasado de alguien haya ocurrido. Esa es la justificación por la que mucha violencia hay en contra de la mujer en particular. Tú fuiste, tú hiciste, tú acuérdate que... Y son, Héctor, infiernos que viven las personas, en particular las mujeres, luego los hijos. Y es una cadena interminable de violencia, nada más por ese pensamiento de, es que tú ya fuiste de alguien más. Pues entonces dile, ya lo pasado no me interesa. Ya no sufrí ni lloré. Bernabé Ruiz Ledesma. No se manche, don Héctor, con sus compañeros. Saludos y buenos días. Pero el día que no me manche, me van a desconocer. Van a decir, ese no es. Nos lo cambiaron. No, 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 no. ¿En qué momento? Aquí el único manchado es el... La mancha voraz. El voraz. Él lo confesó. Sí. No, no. Aquí nos llevamos de picote de ombligo. Sí. Además, como dicen, ese que sé que soy de esas aves que cruzan el pantano y no se manchan, ¿no? No, 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 no. ¿No? ¿Quién sabe de eso? No, yo no. Sí. Donde se bañan los puercos, ¿no? O sea, ya se van los puercos al soquete. Y sí se bañan en puro lodo. Pues les encarga. Sí, pues es que son... Para refrescar, yo creo, van. Entierran entre lodo. Meten primero la trompa y luego se van. Casi se entierran solitos, pero salen bañaditos del lodo. Pero yo creo bien frescos, ¿no? Pues hay viviendas que están en un lugar así fuera del poblado, ¿no? Entonces tienen puercos y andan libres, ¿verdad? Y cuando llueve los charcotes, sí. Encantados los canijos puercos. Y regresan a su lugar. Sí, se van al monte, se van hasta las milpas. Pues luego cuando hay milpas que hay frijol o ya ajilote, dice, agusa con los puercos porque se meten y les ponen una como horqueta aquí en el pescuezo y tienen como unos picos así para arriba y otro para abajo y pues aunque sea nomás alambrado ya no entran porque se atoran. No, pero si ven garbanzo, se vuelven locos. No, no, se comen desde frijol, garbanzo, lenteja, el maíz, se lo comen todo. Y son bravos. Sí, sí, son una plaga. Y muerden feo. Sí. Pues son capaces de comerse a un bebé si se lo encuentran por ahí. A un adulto. A un abandonado. A un adulto. Oye, a una tía le arrancó un dedo un puerco porque lo tenían en una jaulita en casa, ¿no? Y iba comiendo ella un taco y se acerca al puerco y le da la tarascada y le arranca el dedo índice. Estaba chiquilla ella. Uy. Son bravos y tienen los dientillos bien filudos. Sí. Sí, pues te imaginas para comerse el garbanzo. El garbanzo se lo traigan hasta con todo y mata. Agarran parejo. Y corren duro. No, no, sí. Ni quien los alcanza. Como un perro. Sí, es sorprendente que a pesar del tamaño las patitas, se arrancan y no son miedosos. No había inclusive un concurso en donde enmanigrasaban un cerdo también y lo echaban a correr a ver quién lo atrapaba. Sí, claro. Pues yo creo por lo veloces, ¿no? Resbaladizos que se vuelven. En la del revoltoso ahí anda correteando un puerquito este tintán y el dios pues dice, es que se lo quiero robar. ¡Ay, tengan su cochinado puerco ya! Son bien bonitos de chiquitos. Sí, se ven preciosos. Dan ternura, sí. Sí, son muy hermosos. Cuántan de besitos. Y que empiezan allá a caminar con su mamá atrás de... Se ve la ristra, así. ¿Y cuántas tetas? No, pues yo creo... De la puerca. Tienen como unas doce, ¿no? Para surtir a toda la camada. Sí, se echa ahí un racimo de puercos. Todos comen al mismo tiempo. Y creo que a veces sobra uno y ese pobre pues se muere porque nunca lo dejan comer. Y es un negociazo, ¿eh? Criar puercos para vender. Por eso la alcancía tiene forma de cochinito. Ay, se ve como que le echa una moneda, ¿no? Arriba. Sí, y todas las alcancías son como puerquitos, ¿no? Yo conozco una persona que ahorita tiene como unos treinta puercos. Y va al camión y le vende ya cuando están sazones para matar. Y los engorda con pura calabaza. Con pura calabaza que está sembrando ellos. Y las calabazas enteras se las echan y los puercos enteras se las comen. Si el puercote está atractivo, puedes pedir que te hagan una cerca, un saguán. A los que realizan esa tarea, saben que lo van a convertir fácil en dinero. Ah, bueno, hay lugares donde se utiliza como cambio. Sí. Como trueque. Y es que hay animales, les dan los desperdicios de comida, les dan cualquier cosa. Parece que no, pero sí comen lo que sea. Mientras tengan agua. Las mujeres están torteando y, ¿cómo le llaman al agua que usan? El machigue. Machigue. Y eso se lo comen los puercos, bien sabroso. Ya cuando acaban, se lo echan a los puercos y se lo comen. Oye, y donde crían, tienen la sauda muy chiquita, ¿no? Precisamente para que engorden o no puedan hacer ejercicio. No, pero es muy cruel eso. Lo que sí, tenerles limpio y les encanta si hay una construcción muy sencilla de concreto y bañarlos con manguera y les encanta vivir así. En casa de mis papás corretearon una vez unos perros a un puerquito. Estaba pequeño. Entonces salió mi papá y mis hermanos y lo pudieron salvar porque lo iban a matar los perros. Lo adoptamos y le hicieron un cuartito de concreto, como dices. Y se crió ahí por mucho tiempo, pero creció un puercote. Entonces ya lo tuvieron que vender, pero lo queríamos mucho y le dábamos una sema. Bueno, creo que se llamaba así, lo echábamos en agua y eso comía y fruta. Y se puso bien gordito y pues ya. Nada más una vez llegamos y ya no teníamos a el puerquito, ya lo habían vendido. Y tenían puerta nueva. Y carnitas. No, pero ahora yo también he visto ahí en un parque que traen unos puerquitos chiquitos, esos de los vietnamitas. En lugar de perros, ahí los traen amarraditos a los puerquitos. Se ven hermosos, pero como un puerquito aquí en la ciudad, como perrito. Es que así los puedes vender porque a grandes no te obedecen chiquitos y se los quita a la mamá. Y cuidado con que se dé cuenta la puerca porque son bien salvajes. Son malas, malas. Pero esos puerquitos que pasean ahora no crecen mucho. Se quedan chiquitos porque yo tengo una vecina y tiene su puerquito y lo saca ahí al patio y no ha crecido. Ya tiene mucho tiempo que lo veo cuando paso y el puerquito ahí vive. Pero sí obedecen. Son más entendidos que los perros. Son mucho más inteligentes que un perro. Y obedecen. Si los acostumbran de chicos, si alguien los impone a su voz, obedecen. Es muy curioso. Pero ese que domestican se llama creo que puerco mini. Pero hay que tener cuidado porque así les pasa como los conejos que te lo venden en una tacita y cuando ves un conejote te lo venden como un mini y se te puede hacer un puercote. Por negocio te lo venden como mini y es mucho más caro. El lechoncito. ¿Has visto cómo lo anuncian? Sí. Con su manzana. Lo ponen en medio de una charola. Y con su manzana en el hocico. Sí, rodeado de ensalada, de todo lo que se le puede agregar. Hay uno que toda su vida le dan pura avellana. Ay, carísimo. Pura. Y luego ya hacen una piernita de él y sale un jamón. El lechón te lo meten en una panadería al horno y sale... Sí. 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 Sí.